... Siempre cuando hablamos con los jugadores, bueno, el equipo titular, ellos hablan de un plantel, hablan de un grupo y esto Bucini le hace bien a usted? Sí, sin hablar hoy por ahí a mí me toca estar en el banco y bueno, ingresar para aportar lo mío de donde me toca hoy, pero sí, todo el grupo está muy unido, no es que hay titulares, suplentes, son momentos, depende de cómo va organizando el técnico y acá lo bueno es que todos somos importantes y tenemos que trabajar al 100% para cuando nos toque, bueno, estar bien y dar todo. ¿Este oxígeno que le dio el técnico les da esperanza también a ustedes que están, digamos, preparándose día a día para estar en primero? Sí, sí, obvio, por ahí hace una fecha atrás todo parecía cuesta arriba, pero gracias a Dios se nos dieron los resultados contra los equipos más importantes o que están más arriba en la tabla y bueno, hoy nos da otra confianza para seguir ahí peleando por el ingreso al reducido y sí, igualmente valorar lo del cuerpo técnico anterior porque se nota el laburo que ellos nos dejaron y bueno, ahora el perro y su gente también nos complementó, nos dio sus herramientas para que, bueno, sea un complemento de lo que nos dejó Fabi también que es muy bueno y bueno, hoy estamos bien por eso, creo yo. Bucini, ustedes se van a enfrentar a quien los precede y acá, digamos, el que gana entra, o sea, si ustedes ganan, entran. Y, o sea, sí, todos los partidos son importantes, siempre se juega por algo, siempre hay que sumar. Ayer leía que si ganando el sábado, sacando tres puntos, ya estamos prácticamente salvados del descenso, sería muy lindo eso también y ni hablar lo de entrar al reducido, aunque queden seis fechas restantes. Así que nosotros seguimos trabajando, laburando acá día a día al 100 y bueno, después dejando todo en cada partido y que eso sea, que el resultado sea una consecuencia de todo lo que hacemos acá día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!